Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer unas ricas donas como ya leyeron en el título Exacto, y pues para eso ocupamos a la maestra A la chef A la que nos ha cocinado toda la vida Ya tenemos un rato que no hacíamos un video de cocina de vuelta Regresamos con ustedes cocinando y tratando de cocinar para ustedes Pero antes de hacer las donas tenemos que ir a comprar todo porque nos hace falta Y ya son casi las 9 de la noche Y tenemos que ir porque nos van a cerrar el super Y vamos ahorita venimos y ahí les vamos a dejar unas tomas Exacto, así que vamos al supermercado Mario Ahorita vamos llegando aquí Mario Ya llevamos la leche Ya llevamos ahí leche pero nos faltan los demás ingredientes No más que no podemos grabar así tan alborotados Si, no nos dejan grabar aquí en los supermercados de México Exacto Fíjate, nos faltan los huevos, por favor Ajá, exacto ¿Quién quieres que te los ponga o...? No, huevos come Vamos a buscar, mira Ocupamos huevo, mantequilla A ver, enséñale la lista Levadura, leche, harina y chocolate No la hizo mi mamá porque es la que sabe la receta No somos especialistas en donas Pero nos gustan las donas Ajá, exacto Es alborot, por favor Ya, ya sé Es fuerte Sí lo entendí pero no quiero que los criptores piensen que soy mal pensado Ok, está bien Mira, aquí están los huevos Eligen los más económicos Mario porque no tenemos tanto presupuesto ¿Cuánto? Más o menos De 15 pesos No, mira que hay unos de 35 pesos aquí 35 Yo siento que los de 35 pesos son los más baratos Una docena en un dólar y medio pasadito Un dólar con 7 centavos puede ser Es de esta harina, ¿no? Me imagino de trigo De trigo, harina de trigo Esa es la que siempre usamos para los retos ¿Qué falta Mario? Levadura y mantequilla Levadura, aquí mismo debe estar la levadura, ¿no? No sé, yo no la conozco 90 gramos, 11 pesos Esa, esa me da Un 9 pesos, esta no Ah, no, ¿a qué pedo? Agarra de ofertón Está lo mismo Agarra de ofertón 90, pero está más barata esta ¿Es la misma? ¿Pero es la misma? ¿Cómo está? Agarra, pues agarra la de lado izquierdo Es más barata A lo mejor porque no tiene la D O a lo mejor porque no tiene la D Ahora sigue el chocolate Chocolate Vamos a buscar el chocolate Vas a acercar a encontrar el chocolate No hay chocolate, Paul No hay chocolate, maldita sea No, Paul Yo quería que el chocolate Es el problema No, ay, de verdad ¿Le podemos echar coco? No, pero No, no es cierto Déjame preguntar Ah, pregunta si hay chocolate Porque es necesario Muy necesario el chocolate Para hacer las donas Disculpe No tiene chocolate, ¿ah? De ese tipo de vaso Ah, no No, ay, Paul Maldita sea ¿A qué? ¿En dónde? En la mañana Ah, en la mañana Ok, gracias Uy, caray Lo ocupamos ahorita, ¿oíso? Es lo que les comentaba a ellos Pero Pues ni modo, Paul Plan B Con azúcar y canela Sí, pues ni modo Sin chocolate Es lo que les comentaba Ya ves Por tardarnos tanto En averiguar qué hacer Exactamente Es que ahorita ya son las 10 de la noche Todo al último Como todo un mexicano Ajá Ya son las 10, 17 Sigue Lo que sigue, exacto No hay chocolate Vamos a buscar la levadura ¿Qué es la levadura? No tengo ni idea No, pues déjame preguntar A lo mejor no hay A lo mejor la venden hasta mañana A la mañana también No va a haber donas ahora Vamos a meter hasta allá Hasta la cocina Métete Mario Métete allá A donde no es cierto Pregunta No, para qué quieres Vamos a sacar Al rato te van a sacar De aquí Lo encontramos Levadura Sí hay Pero no sabemos Si sea esta ¿Es de este ladrillo o no? De ese, mira Déjale, me enseño ¿Es de esa o no? Sí ¿Sí? Oh, es de la otra ¿Me enseña la otra? La otra es esta, mira No, de esa tengo No, la levadura ¿Es de la levadura en el paquete tengo? De esta no, ¿ah? Dice levadura seca No De esa sí Es así ¿Es así? Aunque esté dura No, ya Es que se disuelve en agua Ah, bueno Ah, ok Es que no sabíamos Bueno, pues ahorita vamos Bye ¿Cómo? Leche caliente ¿Leche caliente? No, pero sí llevamos ya leche Se disuelve en leche caliente Ah Se disuelve en leche caliente Es que no sabíamos Pero en Cuala ya nos vemos Ya conseguimos todo ese pelo chocolate Ve la cara de mi mamá Está sacada de onda Bien, Mario Ahora sí ya llevamos todos los ingredientes Llevamos leche Llevamos la levadura Levadura Mantequilla Harina, huevos Y Nutella Nutella A excepción del chocolate Vamos a reemplazar lo que es el chocolate Con una telita Exactamente Y pues también en la casa Va a faltar el azúcar Y la canela Ah, exacto Porque pueden hacerlas con azúcar Exacto Así que vamos a la casa a prepararla Vamos a prepararla Y ustedes van a ver Cómo las preparamos Bien, y ahora sí Ya llegamos a la casa Ahora sí Mándonos a la obra, Paul Pero mi mamá nos va a explicar ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero ¿Qué vamos a hacer? Va a hacer la harina La harina primero ¿Cuánta? Van a dejar poquita Por si Si les hace falta Más de la mitad Entonces casi toda, ¿no? Casi toda ¿Aquí? Casi, pero no toda Aquí es lo que Fíjate Aquí son En realidad Es un kilo, ¿eh? A ese ¿Cuánto le echamos? A ese kilo de harina Vas a echarle dos cucharaditas Dos cucharaditas O sea, casi De levadura De levadura Esta es levadura Yo no la conocía ¿Dos cucharadas? Y casi Viene siendo como 800 gramos Los que le echamos, ¿no? Más o menos No le echamos el kilo Esa es la que infla el pan Le vas a poner Dos huevos Dos huevos También Nomás cuidado No quebres todos Van a ser dos huevitos Fíjate, Paul No soy tan menso Y ahorita Pum Dos huevos 800 gramos de harina Mira, tú no eres menso Tiro casi medio huevo Oh, cierto Medio huevo Mario, se te fue ahí Le vas a poner también Media Media o una cucharada Ah, media cucharada Mira, media nomás Ahí, media más o menos ¿Menos? Ajá Ahí Ah, ya le eché Media cucharada ¿De sal? Sí, lleva sal también Vamos a poner Tres de azúcar Tres de azúcar Con la misma cucharada Pero completa Las tres Tres Muy grandes Una Dos Tres Tres cucharadas de azúcar De ahí ¿El litro de leche? La leche La leche se la vas a ir poniendo Poco a poco A ver, ahora sí Tú dime ¿Qué tienes que ir haciendo? Yo la he hecho Yo sé Yo sé Yo no soy de chiquito Pero se agarra de aquí Mario Para que no se vacía Ajá, de aquí La mitad de la leche La mantequilla ¿Mantequilla cuánto? Toda la barrita Toda la barrita ¿De cuántos gramos es toda la barrita de mantequilla? 90 gramos 90 gramos 90 gramos y todas se las echamos Entonces Todas se las echamos Ok ¿Era mejor partirla a la mitad, no? No Sí, está igual Ahí se va Ahorita se va a deshacer ahí Ok ¿Y de ahí qué sigue? De ahí ya es batirla Batirla, ok ¿Con qué la batimos? Ah, ok, bátelo Yo la quiero batir Ok ¿Cómo se bate, Mario? Ah, pues no sé Ahí, a ver, ahorita Así todo A revolver todo A que se desbarate Ah, ok Primero lavarse las manos Y ahora sí, Paul Ya bátelo ¿Con qué lo va a batir? Con las manos Con las manos limpias Ah, es con las manos Yo pensaba que era con algo Es bueno, Paul Para usar las manos Primero lavarse Todas las noches Lo he visto Que sabe usar las manos Para el celular, eh Para el celular No es para otra cosa Ah, sí Ajá Se siente bien raro El slime Oh, me trunaron los dedos Está bien desbaratada Es más allá esa, mira Wow, mira, Mario Cómo va quedando Ya va agarrando forma, eh Ahora sí ya se ve como Un tipo masa chiclosa Es como chiclosa, eh Ajá Sí, pero va agarrando Una consistencia suavecita Yo soy el chef Yo he visto, mamá Es el pinche Tú eres el pinche Y yo soy el chef Oh, sí Sí pesa Yo no sé cómo mi mamá Hacía esto Ella sola Para que vean Esos brazos son fuertes Por favor Sí, la verdad No son de embalde Esos músculos no son de embalde La verdad sí son fuertes Porque Para que vean Esos brazotes Mi papá los aguanta Bien, Mario Y ahora sí ya tenemos la masa Pues de dos horas De estar ahí moldeando Me decía mi mamá Como que si hayas lavado Pero nunca he lavado mi vida Siguiente paso Me acaba de comentar a mi mamá Que es hacer bolita O sea, vas agarrando la masa Y la vas a hacer bolita Para empezar a hacer Lo que es la dona La figura de la dona Primero bolita Y de ahí pues Como tortillita, ¿no? No No, ahí no Sí, es que A ver Aquí es la mirilla Ajá, ok Y ya nada más Hacen la bolita y la dejas Entonces las vas a hacer Todas las bolitas Y se las van a ir dejando ahí ¿Para qué? Para que reposen un ratito Ah, ¿para qué? Para que agarren La consistencia Que hice Entonces se dejan reposar ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutos 10 minutos Entonces ahorita regresamos Ya que reposen Tres días después Ya volvimos Después de casi 20 minutos No leímos 15 Leímos un poquito más Exactamente Y pues miren Ya reposamos Así se infló La masa Se infló de más Se inflaron Agarra una bola Para que vean ellos El tamaño Ajá, exacto Miren Ah, pero tiene aire Se siente con Sí Es que Tiene airecito Por eso se deja reposar Pues a ver Sigamos pues Con el procedimiento Lo vas a hacer En figura de dona Mira Una dona No se ve ¿Verdad? Sí, sí se ve Sí, ahí está Una dona Y pues así Va el procedimiento De una por una Van haciendo las donas Y ya llevan aquí otra Ah, ok Entonces van a poner Ajá Un poquito harina Para irlas poniendo Ya estiradita Para que no se peguen Para que no se peguen Y empezar a freír Siguiente proceso Va a ser Meterlas al aceite Ajá Porque a mí Sí me da miedo Sí, eso lo hace Mi mamá La experta Para no quemarnos Mario Así que niños Déjalo Lo hagan En casa Solamente eso sí Pidan la ayuda De su mamá Para eso Miren Ahí está La primera Para que quepan ¿Cuánto tiempo Se tiene que dejar En el aceite Más o menos? No, más que se cosa ¿Y cómo se ve? ¿Se empieza a hacer Más cafecito? Se empieza a dorar Ajá Ah, se empieza a hacer Más cafecito Ya que está dorada De abajo Se voltea Y ya para que se dore De otro Ok Fíjate Mario Es lo que les quería comentar Que estas donas Son fritas O sea, son en aceite Sí, son en aceite No, estas no van en horno O sea, que estas las puede hacer Cualquier persona Ya que tenga sartén Y aceite Ah, mira Se va haciendo más cafecita Miren Ahí pueden ver Oh, dale Se ve grande Y se ve rica No, yo quiero una dona Y pues ahorita Ya que esté lista Les vamos a mostrar Ya hecha Y le vamos a echar Un telita Le vamos a echar azuquita Y hoy me brincó aceite Ya ven Por eso es peligroso Sí, cuidado Cuidado Niño, no hagan en casa Quieras ayudar a tu mamá Y a tu papá Ahora sí Ya terminaron De freírse Pero ma Les quiero explicar algo Que al terminar Refreírse Son como los churros mexicanos Si quieres Enzucararlas Con azúcar Y canela Deben de al instante Azucararlas Y no después No va a agarrar El azúcar Y la canela Así que Vamos a echarle Órale Exacto Fíjate Paul Estas donas Con un vasito de café O lechita O de leche Chulada Enseñales como Está mi mamá aquí Ya Echándole azúcar Y canela A mí me toca Con Nutella Con mucha paciencia Fíjate Paul Cada quien puede prepararla A su modo Ah exacto Le pueden echar hasta mermelada Lechera Lo que ustedes gusten Es lo bueno de esta receta Que es al gusto Miren Ahí va quedando Mario no sabe embarrar Muy bien La dona No es tan complicada En sí Realmente Se tarda el proceso Cuánto tiempo Unos Una hora Rápida Más o menos una hora Ahora sí Llegó la hora De probarla Nutella Ay Paul Se ve bien rica Aquí en la cámara Ahí Miren como queda el pan Wow Se ve bien bonito El pan adentro Gelada de Nutella Pero vamos con la de azúcar Ay que rico Paul Una mordidita Para que aquí Los suscriptores Vean que también así Te damos Para que digan que no Exacto De hecho Mario Vamos a probar Que tú también Tú también fuiste El chef de esta receta Están calientitas Ajá Salen muy ricas Salen muy ricas Calientitas Es lo bueno Mario Luego Mario Vas a tomar leche Y eres intolerante A la lactosa No Por la harina No se tiene que comer tan caliente Porque te puede hacer daño El estómago Vamos a probarla de Nutella Ahora Chulada Se ve rica Bien Esta ha sido la receta final Mario Ese es el resultado final Espero que les haya gustado este video Aquí con mi mamá Blanquita Exactamente Ya nos volvió a ayudar Ya nos volvió a ayudar Ya teníamos un rato que no hacíamos un video de cocina Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram Que van a ver aquí Vayan a seguirnos a Facebook Que ya queremos llegar a 10 mil Nos falta un poquito Ya Ya mero Nos vemos hasta el siguiente video Y me voy Muchas gracias ma Hasta la próxima Y me voy Adiós Subtitulado